Se hace vibrar en forma vertical una cuerda que se encuentra amarrada a un poste por uno de sus extremos. Al medir la distancia entre cresta y cresta de las ondas que se forman, se obtiene un valor de 1.25 metros. Quiere decir que la distancia que hay entre cresta y cresta es de 1.25 metros. Si el tiempo que tarda la primera onda en recorrer una distancia de 5 metros hasta el poste fue de 3 segundos. Quiere decir que donde está la primera onda que es este punto hacia el poste hace un tiempo de recorrido de 3 segundos. Y la distancia que hay de este punto acá al poste es de 5 metros. Y el tiempo que tarda en recorrer la onda de este punto al poste es de 3 segundos. Calcula el periodo y la frecuencia. Eso es lo que vamos a calcular. Periodo y frecuencia. Pero primero vamos a conocer la velocidad. Fórmula es igual. Tenemos velocidad. Es igual a 5 entre 3. ¿De dónde sale el 5? Que es la distancia que hay de este punto de la primera onda al poste. Que son 5 metros. Y ahí sale el 5 entre 3. ¿De dónde sale el 3? Que es el tiempo que tarda en recorrer la onda de este punto acá que son 3 segundos. Dividimos 5 entre 3 y nos va a dar 1.66 metros sobre segundo. Este sería el valor de la velocidad. Ahora vamos a calcular lo que es el periodo. La T mayúscula significa periodo. T es igual a 1.25 metros. Entre D, 1.66 metros sobre segundo. ¿De dónde sale el 1.25 metros? Lo sale de aquí, de la distancia que hay de esta punta de la cresta a esta punta de la cresta que es 1.25. De ahí sale el valor 1.25 metros entre D, 1.66. ¿De dónde sale este valor? Es el valor que obtuvimos de la velocidad. Entonces dividimos 1.25 entre D, 1.66 metros sobre segundo. Y nos va a dar 0.753 segundos. Este sería el valor del periodo. Ahora vamos a obtener lo que es la frecuencia. Frecuencia que es la F. F es igual a 1 onda. El 1 es constante. Siempre va a ir 1 onda entre D, 0.753 segundos. ¿De dónde sale este valor? Sale del periodo que es 0.753. De aquí sale este valor. 0.753. Entonces dividimos 1 entre D, 0.753 segundos. Y nos va a dar 1.328 ondas por segundo. Este sería el valor de la frecuencia. 1.328 ondas por segundo. Tenemos otro ejercicio. Se hace vibrar en forma vertical una cuerda que se encuentra amarrada a un poste por uno de sus extremos. Al medir la distancia entre cresta y cresta de las ondas que se forman, se obtiene un valor de 12 metros. Quiere decir que la distancia que hay entre cresta y cresta va a tener un valor de 12 metros. Si el tiempo que tarda la primera onda en recorrer una distancia de 36 metros hasta el poste fue de 2 segundos, calcula su periodo y frecuencia. Quiere decir que el tiempo que recorrió la primera onda de este punto acá fue de 2 segundos. Y la distancia que hay son 36 metros. Entonces vamos a obtener lo que es el periodo y la frecuencia. Entonces para esto vamos a conocer primero lo que es la velocidad de la onda. Velocidad es igual a 36 entre 2. ¿De dónde sale el 36? Que es la distancia que hay de este punto al poste. Que son 36 metros. Entre 2. ¿De dónde sale el 2? Que es el tiempo de recorrido. Que son 2 segundos. 36 entre 2 es igual a 18 metros sobre segundo. Este sería el valor de la velocidad. Ahora vamos a calcular lo que es el periodo. T es igual. La T es el periodo. T es igual a 12 metros entre D. 18 metros sobre segundo. ¿De dónde sale el 12? El 12 sale de la distancia que hay entre cresta y cresta. Que son 12 metros. ¿De dónde sale el 18? Es el valor de la velocidad de la cual obtuvimos. 18 metros sobre segundo. De aquí sale el 18. Entonces 12 entre D18 nos va a dar 0.66 segundos. Este sería el valor del periodo. Y por último calculamos la frecuencia. Frecuencia es igual. Ponemos una onda. 1 es constante. Siempre va a ir. Una onda entre D. 0.66 segundos. ¿De dónde sale este valor? El 0.66 es el valor que obtuvimos del periodo. 0.66. Entonces 1 entre D. 0.66 segundos. Nos va a dar 1.50 ondas por segundo. Este sería el valor de la frecuencia. 1.50 ondas por segundo.